¿Por qué quieren sacarme de tu corazón? Después que tú a la fuerza me metiste en él Yo nunca te pedí que me quisieras Y hoy que te amo tanto me desprecias Ahora quieres sacarme de tu corazón Tal vez para dar cabida a otro nuevo amor Pero este en mi lugar me lo he ganado yo Y aunque tú me lo pidas no me voy Por eso sácame, si puedes Sácame, no vas a poder Sácame, sácame, sácame De tu corazón Por eso sácame, si puedes Sácame, no lo has de lograr Porque aunque tú me lo pidas no Yo ya no me voy Porque quieres sacarme de tu corazón Después que tú a la fuerza me metiste en él Yo nunca te pedí que me quisieras Y hoy que te amo tanto me desprecias Ahora quieres sacarme de tu corazón Tal vez para dar cabida a otro nuevo amor Pero este en mi lugar me lo he ganado yo Y aunque tú me lo pidas no me voy Por eso sácame, si puedes Sácame, no lo has de lograr Sácame, sácame, sácame De tu corazón Por eso sácame, si puedes Sácame, no vas a lograr Porque aunque tú me lo pidas no Yo ya no me voy Yo ya no me voy Sácame, no vas a lograr